Seguimos presentando a los egresados de los distintos niveles del Colegio Informático San Juan de Vera. Una promoción más en este 2014 y bueno, terminado el acto con toda la emoción que significa despedir a estos jóvenes que estuvieron desde niños con nosotros. Sé que todo lo que empieza acaba, pero es difícil decirles adiós. Realmente son muchas emociones las que se mueven, muchos recuerdos y bueno, nos da pena que se vayan realmente. ¿Recuerdos de los que participaron todos? ¿Los chicos, los padres a través de una canción? ¿Ustedes otorgando los reconocimientos? Sí, fue un acto realmente precioso. Muy sentido. Los padres prepararon una canción, una sorpresa para los chicos con todo el deseo de ellos como padres que guían a sus hijos y esperando que la vida les dé todo lo que ellos desean, ¿no es verdad? Pero para mí personalmente lo que busco, lo que deseo para ellos es que se transformen en hombres y mujeres de bien, que sepan elegir su destino, que la vida no los lleves sin rumbo, sino que ellos tengan el deseo de llegar a algún lado y que lo logren, que puedan realmente alcanzar sus metas.